La leyenda del arco iris Hace mucho tiempo, los colores empezaron a pelearse. Cada uno decía que él era el más importante, el más útil y el más favorito. El verde dijo, sin duda yo soy el más importante, soy el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles. Sin mí, los animales morirán. Mirad alrededor y veréis que estoy en la mayoría de las cosas. El azul interrumpió, tú solo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las que las absorben del mar azul. El cielo da espacio, paz y serenidad. El amarillo soltó una risita. Vosotros sois tan serios. Yo traigo al mundo risas, alegría y calor. El sol es amarillo. La luna es amarilla. Las estrellas son amarillas. Cada vez que miráis a un girasol, el mundo entero comienza a sonreír. Sin mí, no habría alegría. El naranja dijo a continuación, Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas de la vida humana. Pensad en las zanahorias, las naranjas, las calabazas, los mangos y las papayas. No estoy todo el tiempo dando vueltas. Pero cuando coloreo el cielo en el amanecer, mi belleza es tan impresionante que nadie piensa en vosotros. El rojo no pudo contenerse y saltó. Yo soy el color del valor y del coraje. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mí, la tierra estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor. El púrpura, con todas sus fuerzas, dijo, Soy el color de la realeza y el poder. Reyes, jefes de estados, obispos, me han escogido siempre, porque soy el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me cuestiona, me escucha y me obedece. El añil habló mucho más tranquilo que los demás, pero con igual determinación. Pensad en mí. Soy el color del silencio. Raramente repararéis en mí, pero sin mí todos seréis superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitan para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior. Así fue como los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que era el mejor. Su querella se hizo más y más ruidosa. De repente, apareció un resplandor de luz, blanco y brillante. Los truenos retumbaban con estrépido y la lluvia empezó a caer a cántaros. Los colores empezaron a currucarse con miedo, acercándose unos a otros, buscando protección. De pronto escucharon una voz. La lluvia les dijo, ¿Estáis locos, colores? Luchando contra vosotros mismos, intentando cada uno dominar al resto. ¿No sabéis que Dios os ha hecho a todos? Cada uno para un objetivo especial, único y diferente. Él os ama a todos. Juntad vuestras manos y venid conmigo. Dios quiere extenderos a través del mundo en un gran arco de color. Como recuerdo de que los ama a todos. De que podéis vivir juntos en paz. Como promesa de que está con vosotros. Como señal de esperanza para el mañana. Y así fue como Dios usó la lluvia para alabar el mundo. Y puso un gran arco iris de color en el cielo. Para que cuando lo veáis, os acordéis de que tenéis que teneros en cuenta unos a otros. Gracias por escucharnos, chicos. Para más poemas, historias y aventuras, suscríbete a nuestro canal y comparte. Dios te bendiga.